Esta es la cumbia de un carbonero Y aquí te traigo mi tumbao Para que lo baile en el mercado Así que iniciamos con la música Con la música sabrosa, la música movida La música para bailar hoy en esta En esta buena noche, se llama La cumbia del carbonero Esta es la cumbia de un carbonero Y aquí te traigo mi tumbao Para que lo baile en el mercado Y aquí te traigo mi sabor Lucha mi jornal Sonido Menergy Desde New Jersey Desde New Jersey Sonido Menergy Y se venga el saludo para La gente del Estado de México Como dice Y se llegó el lobo Y mis chamacos Organización Piernos Cuatro a cinco Hasta Madison Wisconsin Sí, sí, sí Ajá, ajá Sosomido Es mi vida del mercado Venga la cumbia del carbonero Sí señor Y salud para las princesas Eventos Flores Ya presente Como dice Para ambiente sonidero La gente de San Diego Sí señor Vamos a parrandear Vamos a parrandear Con el carboneero Vamos a parrandear Vamos a parrandear Con el carboneero Saludos desde Argentina Que suene Sí señor Ahí en el mercado Hidalgo Y salud para sonido Justicia Desde San Antonio La tengo El líder del barrio Sí señor Para sonido Justicia La gente de San Antonio La tengo Ya nos acompaña Ese veneno mix Y salud para los niños Fantásticos San Lucas Tulcino La gente de Pueblita la Bella Venga como dice Venga como dice Venga los tambores Venga los timbales Venga el acordeón Sin razón Venga mi sabor Por favor Como dice Como dice Desde San Jersey Sonido Energy Energy Aquí le traigo el carbón Para que baile Se cubrió Y dice para sonido Dimensión Latina De Contreras El amigo Noel Gutiérrez Y salud para sonido Aventurero Azteca Y sonido Cóndor Cóndor San Miguelito Ayotla Pueblita Venga el sabor dice Para eventos flores Y el ambiente sonidero Para sonideros locales Sí señor La gente de San Diego California Sí señor Sí señor Vamos a parrandear Le tiro mi rollo Vamos a parrandear Vamos a parrandear Vamos a parrandear Con el carbonero Sí señor Sí señor Vamos a parrandear Vamos a bailar Vamos a gozar Con el carbonero Y nos vamos Y nos vamos Vamos a parrandear Si señor Sí señor No más Hay nada más Con la música Y el sabor Con el sabor Con el nuevo De el grupazo Gracias por ver el video.